Culminó la etapa macro-regional de judo de los Juegos Deportivos Escolares y dejó sorprendentes resultados. La libertad no brilló en esta disciplina, sin embargo, la que se lució fue la delegación piurana. Piura es la que ha clasificado prácticamente con mayor puntaje. Piura es prácticamente la líder en el judo ahora. Piura, le felicitamos a todos los piuranos, estamos muy contentos, porque nosotros como yudocas nos alegramos de que el judo esté resurgiendo gracias a esta actividad también de Juegos Deportivos Escolares. Esta instalación ubicada en la piscina Gildemeister quedó pequeña tanto para los deportistas como para los padres de familia, quienes estuvieron presentes durante largas horas. Trujillo se ubicó en la cola y es que falta mayor dedicación a este deporte. Incorporado en los Juegos Deportivos Escolares, el judo, como ustedes saben, es un deporte muy exigente y también de bastantes valores, de bastante disciplina, como cualquier otro deporte también. A los jóvenes les digo, cualquier deporte que ustedes practiquen es saludable. Solamente ven televisión, comen, fuman, beben y no hacen deporte. Hagamos deporte una horita cada día y seremos mejores personas. De otro lado, Margarita Mora, coordinadora del judo, destaca las buenas condiciones de tres trujillanos. Hemos tenido, pero hemos hecho muy buenas peleas, tal vez así que la federación ya tiene a tres jóvenes, la señorita Zarela Llanos Guerra, el señor Malku Campos y el jovencito Leona Linfante de Paz, que ellos ya están en las miras de ser preseleccionados por la Federación Peruana de Judo por su buena participación. ¡Gracias! ¡Gracias!